¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto está bien interesante. Fue desarrollada por una persona anónima, generó el algoritmo, se implementó, esta persona no se conoce, o sea, se le llama o se le dice Satoshi, pero no sabemos realmente quién es. Y el asunto es que creó una moneda que se crea a través de operaciones matemáticas que tú puedes realizar con tu computadora. Más o menos. El asunto es que dentro del algoritmo creó esta moneda que es finita, es decir, no es una cosa que podemos estar generando lo tonto, por así decirlo. No vamos a tener un montón de cadenas que vayan a ser bitcoins mañana. Entonces, en realidad, este bitcoin se va a quedar con un número muy finito de bitcoins. Dicho lo anterior, ¿qué ha pasado con él? Pues fíjense que tuve una plática con un amigo hace un par de semanas y él me decía lo siguiente. Saludos, por cierto, a Miguel, un buen amigo. Él decía, no importa que tengas un millón de bitcoins, ¿no? No puedes comprar nada, no puedes ir a la agencia y comprarte un coche con un bitcoin, ¿no? Corte A, ¿no? Corte B. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el pasado 1 de febrero llega Elon Musk y anuncia que Tesla va a comprar 1.500 millones de dólares y los va a tener como fondo en bitcoin, ¿no? Y los deja ahí. ¿Qué es lo que ocurre? También dice que Tesla va a aceptar ya bitcoins para que tú puedas comprar, ahora sí, tu bitcoin. Entonces, estuvo muy chistosa esta noticia porque justo había hablado con este amigo antes y él me había dicho, no puedes comprar un coche. Y pum, sale este Elon Musk a decir, sí, puedes comprar un coche. Ya está listo, ¿no? Entonces, fue muy, muy revelador el asunto. Y luego, para acabarla, ayer, el 10 de febrero, sale Mastercard en el blog de Mastercard. Ustedes pueden visitarlo. Déjenme, les voy a compartir aquí unas imagencillas. Pero Mastercard acaba diciendo que ya va a aceptar los pagos con bitcoins o con criptomonedas, con los bancos. Esto es un golpe, esto es un golpe interesante. Entonces, déjenme compartirles qué he estado encontrando en línea. Pues ahora sí que todo lo que tenga que ver con esta cosa. Y Apple también invirtió en bitcoin. Creo que eso es muy interesante también. Sí. Y lo que ocurrió fue esto. No, están pensando. No, no lo han hecho. Ah, esto es lo que ocurrió. No tienes toda la razón, perdón. Esta es la respuesta de, esto es lo que pasó con el mercado del bitcoin. Prácticamente, el bitcoin hace un par de semanas valía, pues, ¿qué? Unos 600,000 pesos, 700,000 pesos. Está cerca del millón de pesos ahorita. Después de estas noticias, de lo que acaba de ocurrir. Entonces, miren, miren la gráfica. Es impresionante. Esto fue Elon Musk y la atracción que puede tener su empresa. No, bueno, fue su tweet, pero fue la decisión de decir, vamos a apoyar la cripto, ¿no? Entonces, mírenla, está, está ruda. Ahora, luego sale más cerca de decir esto, ya estamos habilitando a los clientes, a los, ahora sí que, a los comerciantes y a los negocios para que puedan mover sus activos digitales, ¿no? Ya sea, bueno, su dinero, ya sea el tradicional o la criptomoneda, lo que ellos quieran. Todo debería de ser, ahora sí que, un tema de decisión, ¿no? It's your choice, como dicen estos muchachones. Y, pues, hasta le hicieron un meme acá al señor Elon Musk y él termina haciendo una pequeña encuesta sobre qué es lo que va a ocurrir con, o qué cripto es la que va a reinar en el futuro. Pues, él está apoyando a Dogecoin, que es otra moneda. Pero, básicamente, lo que está pasando es que, pues, Elon Musk, con el apoyo de su compañía, le dio un gran, un empujón impresionante a lo que es Bitcoin. Bueno, entonces, esto, ¿a dónde me lleva? Pues, me lleva a pensar que ya la brecha entre lo que está ocurriendo en la parte digital y, bueno, esta economía desconectada que teníamos ahí los bitcoins guardados del ransomware que instaló Iram en las máquinas de sus conocidos, ¿no? De sus amigos descuidados, este, pues, no los podría, seguramente, y no puede comprar pizzas con él, ¿no? No puede comprar pizzas con el, con, con los bitcoins que te está sacando, este, de ese malware. Ya se va a poder. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate que Mastercard, lo que va a hacer es que no lo va, no va a vender con Bitcoin, sino va a ser una pequeña trampilla. Se acaba de aliar con dos pasarelas o dos terceros. Uno se llama Wirex y el otro se llama BitPay. Esto es en Europa y los va a usar como un tercero. Ellos van a ser los encargados de manejar la cripto y en el momento que tú quieras pagar la pizza, en ese momento se convierte a moneda local, a moneda fiduciaria y después, pum, ya puedes comprar tu pizza. Entonces, está muy interesante porque va a romper esta barrera de la que hablábamos hace algunos podcast, Alina, en donde, pues, esa era economía allá de esos hackers nerds. Es que no, este, no tocaba el, el, la tierra, ¿no? Y ahora ya, ya está ahí, ya que Mastercard esté diciendo esto, es interesante. Y la otra cosa es que también ya se escuchan rumores de que tal vez Visa esté apretando el acelerador, pues, para no quedarse atrás. Porque, pues, esto le da valor agregado a la gente que tenga Mastercard, ¿no? ¿Ustedes qué tarjetas tienen? ¿Tienen Visa o Master? Por supuesto que no te voy a decir, o sea, eso es ingeniería social. Ya vio y me clonó. Que te diga, Irán, que me clonó y una tarjeta. Ah, bueno. Hace rato, hace rato fuimos, hace rato fuimos a comer y estábamos Alina, Mohamed, Samuel y yo. Y Mohamed tiene unos anillos que son NFC. Entonces, si acerca los anillos, pues, obviamente puede, no sé, autenticación. Yo por enviarle un meme. Entonces, le enseña, Alina le pasa su celular a Mohamed y vemos que en la parte de atrás del celular tiene la tarjeta de crédito con unos, yo creo, 100 mil pesos, 200 mil pesos de crédito. Entonces, ya estamos viendo a ver qué compramos. Esa es deuda. Ya se fue víctima. ¿Cómo ven este asunto de los bitcoincillos? ¿Ya van a meterle a Bitcoin, sí o no, Alina? ¿Ya vas a invertir o no? ¿Tú qué dices? Yo ya invertí, no mucho, no voy a decir cuánto, pero sí, sí, ya, ya, ya. Tú ya estás en Bitcoin. Tienes pasos en eso. Pero a lo que voy es que lo interesante va a ser de decirle a ver las declaraciones del banco de Manjico, pues, porque al parecer, pues, a ver, ellos siempre lo han tenido ahí como definición en su sitio y en declaraciones como una inversión de riesgo. Pero si las presiones ya vienen de Mastercard y me comprometo a contactar a la gente de Banamex, a ver si ellos quieren dar alguna, incluso Mastercard también, vamos a ver si ellos pueden dar algo, alguna declaración ya para la TAM. Pero evidentemente, pues, van a tener que ceder y, pues, el dinero, el dinero físico está teniendo una limitación. Y si por ahí, a través de esa, de esa vía, podemos tener más liquidez, por supuesto que se van a abrir ahí. Oye, ahorita que lo dijiste, el dinero físico, lo que también plantea Mastercard, y se me olvidó comentarles, es que puedas usar tus criptos y sacarlas en el ATM, en el cajero. Entonces, eso te va a dar liquidez inmediata, ¿no? Pues, si los cajeros también están, tienen malware, como ya lo vimos con Brian Krebs, pues, me preocupa un poco. Pues, sí, sí, dicen que me estoy pixeleando. Sí, sí, sí. Es agua mineral, ahora sí no estoy tomando whisky, ¿eh? Es pura agua mineral. Nosotros ya venimos muy cariados, la verdad. Yo me puse la pulquería después de hablar con Irán y ya, ahorita. No, ya, ya. Con razón el tema fluye muy fácilmente. Sí, exactamente. Señor Irán, ¿usted qué opina? ¿Se va a ir a Bitcoin? ¿Ya va a empezar a aceptar pagos? ¿Tienes ganas de clientes con Bitcoin? Pues, sí, de hecho, sí. Es algo que estábamos platicando Mohamedito. Yo creo que yo entré a Bitcoin en 2016, 2017, tal vez. Entonces, pues, sí, o sea, realmente es una moneda muy inestable. Algo que he notado en estos años es de que esa moneda es como que la principal y a partir del movimiento que tenga Bitcoin, las otras monedas se mueven. Es decir, si Bitcoin sube, Ethereum sube, ¿no? Lite sube. Si cae, también las otras monedas caen. Entonces, no es así como una moneda que sea, que las criptomonedas sean totalmente independientes, ¿no? No quiere decir que sea una regla, sino simplemente es lo que ha dicho el mercado en los últimos años. Una sube, las demás suben, otras bajan también. Obviamente tienen también sus disparidades, ¿no? No siempre se cumple esta regla, pero la mayoría del tiempo así es. La mayoría de las veces por las que ha subido el valor del Bitcoin es o porque alguien, por ejemplo, como Tesla o como Elon Musk, pues ha hecho promoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las subidas que tuvo hace poco fue porque Elon Musk lo que hizo fue cambiar su bio en Twitter y puso Bitcoin. Entonces, en ese momento, pues muchas personas empezaron a comprar, que eso también afecta mucho el valor del Bitcoin. Porque cuando muchas personas empiezan a comprar, pues el coste, el valor empieza a subir, a subir, a subir. Posteriormente vino el anuncio de Tesla, que Tesla iba a aceptar Bitcoins para realizar la compra de carros. Entonces, algo que estábamos platicando Mohamed y yo hace unos días, es que tal vez en ese momento, cuando Elon Musk tuiteó o cambió su bio, que decía quitó todo y simplemente decía Bitcoin, pues tal vez en ese momento Tesla acababa de comprar o acababa de invertir. Toda la cantidad, que son 1.4 billones de dólares. Me parece, no me acuerdo cuánto invirtieron. Entonces, tal vez en ese momento ya lo habían invertido. En ese momento iban a empezar a invertir, que también aquí hay algo muy importante, ¿no? Que ellos también no pueden decir exactamente cuál fue la cantidad de o cuáles fueron las carreras que ellos utilizaron para comprar esta cantidad de Bitcoins. Porque imagínate, cualquier persona puede ir y puede ir a blockchain y puede analizar hacia dónde se fue toda esa cantidad de dinero, ¿no? Bueno, esa cantidad de Bitcoins. Fueron un millón, un millón y medio de dólares. Un millón y medio de dólares. Ah, ok. 1.500 millones, ¿no? Fueron 1.500 millones de dólares. Sí, porque es billion dollars, ¿no? Sí, y la otra que también he estado revisando es que bajó el dólar. Y ahorita, por ejemplo, escuché una nota en CNN que dicen que esta tendencia a la baja se va a mantener. Entonces, hay personas que comentan que esta subida del Bitcoin, pues, ahora sí que fue la tormenta perfecta. Porque si el dólar baja y tú tienes ahí reservada alguna inversión, puedes ya moverte a Bitcoin. Entonces, hay que tener aquí un ojillo a los inversionistas que andan como guardando su dinero. Porque también puede ser eso, ¿eh? No lo había contemplado hasta que CNN sale diciendo esto, que el dólar viene a la baja. Sí, incluso también hay una criptomoneda que también está casada con el valor del dólar. Se llama TrueUSD. TrueUSD. Entonces, esa criptomoneda lo que hace es que supuestamente existen reservas físicas. No recuerdo si de oro o reservas de dólares. Entonces, por cada TrueUSD que existe virtualmente, hay un dólar en una entidad bancaria, me parece, en Estados Unidos, que respalda a esa moneda virtual. Entonces, si también quieren invertir en dólares y no quieren ir al banco a cambiar y todo eso, pues, pueden entrar a alguna de las plataformas y pueden comprar un TrueUSD dólar. Raúl León, en YouTube, nos dice que también el fondo de inversión BlackRock va a empezar a invertir en Bitcoins. Entonces, parece ser que está de moda Bitcoin, ¿no? Ya dices, bueno, Bitcoin tal vez no está tan difícil de aceptar, pero ¿qué hay de Dogecoin? ¿Ya empezarías a invertir en Dogecoin, Alina? Pues, yo creo que es el momento, ¿no? Hay que estar viendo qué otras inversiones se pueden hacer. Pero sí, es lo que la mayoría de la gente dice, ¿no? O sea, que es como the next great thing. Pues, en realidad, Dogecoin salió simplemente porque una persona dijo, ah, ok, yo voy a hacer una criptomoneda de, como burla. Entonces, era, por eso se llama Dogecoin, por el meme de Dogecoin. Entonces, la creó esta criptomoneda y una vez ya que fue creada, pues, simplemente empezaron a utilizarla como manera de diversión. Lo que aquí sucedió es de que valía casi absolutamente nada. Y una vez que Elon Musk empezó a tuitear acerca de esta moneda, fue cuando empezó a incrementar su valor. Pero también no quiere decir que sea un valor demasiado extraordinario. Me parece, el día de ayer estaba yo revisando porque justamente ayer por la mañana Elon Musk tuiteó algo acerca de Dogecoin. Y creo que valía, no me acuerdo si .05 dólares o .5 dólares. Y subió, creo que a .7 dólares, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que le dan una inestabilidad a las criptomonedas. O sea, cualquier persona que sea importante, que sea un referente en este tipo de movimientos, pues, puede hacer que las criptomonedas vayan, suban o tal vez puede hacer que las criptomonedas bajen. Que es algo que deben de considerar todas las personas que quieran invertir en esas monedas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante el año pasado, había uno de los países, no recuerdo exactamente cuál, había quitado las criptomonedas, ¿no? Entonces, eso hizo que se cerrara ese mercado para ese país. Una vez que se cerró ese mercado, pues, muchísimos inversionistas de ese país empezaron a convertir tanto de bitcoins o de la criptomoneda que había sido prohibida hacia la moneda oficial de ese país, ¿no? Entonces, esa gran salida de capital que existió en ese momento hizo que también el valor de esa criptomoneda se devaluara. Entonces, si se van a invertir, yo, sinceramente, desde experiencia, y, bueno, también con lo que me ha enseñado Mohamed, he visto que si quieres obtener algún beneficio de las criptomonedas, necesitas hacer trading. No necesitas simplemente llegar y colocar tu dinero. A lo mejor, sí, a las personas que invierten en criptomonedas y ahí lo dejan, se le llaman holders. ¿Por qué? Porque ellos simplemente invierten, ahí tienen los bitcoins o tienen la moneda que sea, y ahí lo dejan permanentemente, ¿no? Un holder que podamos decir, no sé, ahorita que tal vez haya generado mucho dinero, es tal vez alguien que haya invertido en bitcoins hace cinco años, dejó ahí la moneda, tal vez en ese momento el bitcoin valía 170 mil pesos, 150 mil pesos y ahorita está a punto de llegar al millón de pesos por cada uno de los bitcoins, ¿no? Entonces esos holders, pues en algún momento han incrementado, pero pues también hay otras personas que son los traders que lo que hacen es invertir, sacar, invertir, sacar, pero están viendo cómo funcionan las noticias todo el tiempo, están viendo las gráficas, por ejemplo, hay unas gráficas que... A mí me ha ido mal, ¿eh, Irán? Haciendo la de trader con eso, sí le perdí, le invertí cuando estaba arriba. Exactamente, y es que es como dicen, tienes que echar a perder las cosas para aprender, ¿no? Yo también perdí, pero pues llegó un momento en el que dije, no, a ver, tengo que estudiar y tengo que ver cómo funciona esto. Entonces, yo cuando platicando con Moja me decía, es que tienes que ver cómo se está moviendo el mercado, tienes que ver las gráficas, ¿no? Suben, si bajan, aprender un poco a leer las velas, que son las velas japonesas. Entonces, hay que ver cómo, no sé, qué es lo que está pasando en otros países. Están bloqueando la moneda, abrieron, le abrieron o le permitieron a sus ciudadanos acceder a este tipo de cosas. La regulación también le dio, la regulación en Estados Unidos y en otros países también le dio un gran impulso a esta moneda. Entonces, lo que muchas personas dicen es que en algún momento se espera que un bitcoin ya valiera un millón de dólares. Estamos muy lejos, me parece que estábamos, acaba de alcanzar hace ratito los 44 mil, 45 mil dólares por bitcoins. Entonces, estamos muy lejos del millón de dólares, pero ¿qué puede pasar? Tal vez puede llegar. Quieres ser un holder, invierte ahora y espera. Nada te dice que si vas a invertir vas a ganar el doble o te vas a perder tu dinero completamente. Exactamente. Nada te dice que vuelva a caerse el precio después de esta subida estrepitosa, ¿no? Nada es seguro. Sí, y algo que he estado haciendo como ejercicio, digamos, en este interés por querer invertir es empezar a leer los estados financieros de ciertas empresas. Yo me guiaba mucho antes por las noticias y creo que cuando uno ve los análisis financieros, tienes otro tipo de visión que es independiente a lo que se diga de la empresa en medios o lo que ellos mismos digan. Esa es la manera más directa de poder llegar y evitar las fake news de alguna manera en temas financieros y me ha ayudado mucho también, pero requiere mucho tiempo. Oye, Alina, y por ejemplo, Tania ahorita está preguntando, hace dos preguntas puntuales. Es en dónde puede comprar bitcoins y la otra es en dónde ve la información de la que te estás refiriendo. De los estados financieros, cuando son empresas que cotizan en bolsa, normalmente viene en información para inversionistas. Entonces, a veces son PDFs y los puedes descargar y, pues, depende de cómo los buscas y también puedes buscar información financiera de tal empresa. Hay veces que los reportes, si no están directamente con la empresa, pues, hay algunos traders que también te pueden dar cierta información o emiten ciertos reportes. Y en la parte, yo tengo idea de que se puede hacer con Bitso, a través de Bitso. Al menos yo lo he hecho así, pero no sé si alguien más. Hay otras entidades, pero también hay que tener mucho cuidado porque luego hay personas que te estafan. Entonces, trata de hacerlo con una entidad, sobre todo, que esté regulada. Ah, ok. Dice, no, la información que mencioné yo ahora. Pero, bueno, nada más traten de hacerlo con entidades que estén reguladas bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, igual yo. Sí, adelante, adelante. Sí, por ejemplo, Bitso es una de las compañías que ahorita está regulada bajo la ley de fintech aquí en México. Incluso también, pues, obviamente han hecho algunos cambios que le han permitido a Bitso, pues, obviamente seguir trabajando nada más incluso aquí en México, sino también en Latinoamérica y en otros países. También estaba leyendo acerca de Bitso que hay una página en donde tú puedes ver el nivel de seguridad de las plataformas, que es algo que dice Alina, ¿no? De qué tan vulnerable tal vez es la plataforma. Entonces, ellos están a nivel mundial en el número 9. Entonces, estamos hablando que, pues, es una plataforma que se preocupa por la seguridad. Aparte, también vi hace como 15 días un anuncio de Bitso que ellos acababan de abrir su plataforma, bueno, no su plataforma, su programa de Vogue Bounty. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier analista de seguridad puede ir y puede hacerle pruebas a la plataforma y reportarlo a través de una plataforma que se llama Vogue Crowd. Entonces, reciben las vulnerabilidades y, pues, se dedican, obviamente, a cerrar y también te dan una recompensa, ¿no? De regreso. Otra plataforma también que conozco es Etro. Esa, me han dicho, no lo he visto, pero si quieres hacer trading, se supone que es un poco más barata porque Bitso para mí, sinceramente, es muy caro para hacer trading. Es decir, ¿qué es un trading? Cuando tú compras Bitcoins, ellos te cobran una comisión. Cuando tú vendes Bitcoins, ellos te cobran otra comisión. Entonces, al final de cuentas, tú para pasar de pesos mexicanos a Bitcoins y de regreso, o sea, terminas pagando una cierta cantidad que ahí también debes de hacer un análisis de, ok, yo para convertir de ida y de regreso necesito esta cierta cantidad, ¿no? Entonces, el valor del Bitcoin debe de estar muchísimo más arriba para que en realidad las ganancias te reflejen y no esas ganancias vayan a las comisiones de Bitso. Entonces, ¿cómo has comprado tú o cómo lo haces tú? Pues, eso solamente lo he hecho en Bitso. Ah, ok. Eso es lo que he visto, que es muy caro. Ya, sí. Sí, el trading es muy caro, ¿eh? Hay otras formas, ¿no? Hay otros traders que tú puedes comprar directamente el Bitcoin y te transfieren la cadena. Porque tengo entendido que en Bitso tú lo compras y te queda por ahí el, o sea, te dice el estado, el saldo que tienes en Bitcoins, o el cacho de Bitcoin, pero no lo tienes en tu wallet. Es como si el wallet lo tuviera Bitso, ¿no? Y te dices, esto es tu cuenta, ¿no? Sí, lo puedes descargar. Lo que muchas personas hacen es descargar esas, los hashes de los Bitcoins que tú has comprado o que están en tu poder y los puedes guardar en una, se llaman hard wallet, que son dispositivos donde tú los puedes guardar y están, tienen contraseña. Y perder la contraseña, ¿no? No, ya ha pasado. Hubo varias notas que decían eso, ¿no? Acaba de ocurrir la semana pasada. Justo el gobierno alemán recuperó, creo que era un millón de euros, una cosa así, pero no tenían la contraseña. Y esta persona no se las iba a dar, que se la quitaron, ¿no? Mira, acá dice Iván que blockchain también te deja comprar y tenerlo en tu wallet. Sí, pero recuerden que estamos bajo las regulaciones mexicanas. O sea, lo difícil es convertir de pesos a Bitcoins. Entonces, al final de cuentas, si tú tienes una cuenta en una entidad bancaria mexicana, el dinero tiene que ser convertido a través de una, pues, de una, este. De una entidad mexicana reguladora, porque ahí tienen que ver mucho los temas de impuestos. Porque, por ejemplo, si tú tal vez llegaste a ganar cien mil pesos en un mes y los pasas a tu cuenta normal, entonces eso es causa de impuestos. Y posteriormente el TAC viene y que es. Y declarar. Esa es una de las desventajas, declarar. Es una de las ventajas de estar, de que esté regulado todo esto. Sí, ese es el asunto. Fíjate que en España estaba revisando y el proyecto de ley, no sé si ya está en vigor o no, es evitar el lavado de dinero a través de las criptos, porque se da. O sea, ¿no? Es para lo que se usa mucho. Entonces, aquí no existe todavía la regulación, pero creo que allá, si tú haces un movimiento con cualquier cripto, tienes que declararla dentro de tu, pues sí, declaración de impuestos. Justo eso iba a comentar ahora que dices que se pueden comprar Tesla y que eventualmente si se compran casas o bienes que tienen, pues, un precio mucho más elevado, evidentemente van a tener que pasar por algún tipo de fiscalización porque es la manera más fácil de hacer lavado de dinero. Sí, pues supongo que por eso Mastercard así lo está pensando. Convertir de digital a fiduciario y entonces ya hacer la transacción directamente ya con el vendedor, ¿no? Con la tienda. Y lo tiene que declarar. Creo que lo interesante podría ser cuando las fundaciones o se pueden hacer donaciones a través de Bitcoin, también ahí, ojo, porque creo que también esa puede ser una gran alerta ahí para poder hacer lavado de dinero. Pues sí, pues así las cosas, entonces, si ustedes tienen Bitcoins por ahí, guárdenlos, atesórenlos, no se están haciendo muchos, entonces vamos a ver si no les pasa después lo que al peso, que le quitaron ceros, porque ya después van a ser punto cero 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 Bitcoins los que tienes, porque todo va a estar carísimo el Bitcoin. Pues sí, y pues recuerden que además si cualquier entidad, hablando de inversiones, les promete ganancias extraordinarias, arriba de 18, 20, yo a veces hasta diría que 16, rendimientos anuales, ojo, muchas de esas cosas son estafas. Por favor, revísenlas, traten de no darle su dinero a esas y sobre todo a gente común y corriente, así que tengan mucho cuidado en hacer esas inversiones porque a veces por la premura, por las urgencias, suceden estas cosas, les prometen el dinero muy rápido y esto no funciona así. Y requiere mucho estudio y requiere, si no, de un asesoramiento, pero que tenga que estar, pues, integrado de alguna manera a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o alguna entidad que sea, pues, confiable. Sí, exacto, porque han habido muchas noticias acerca de entidades como Bitso, que en algún momento estaban operando y de un día a otro cerraron y esa entidad, tener todos los Bitcoins en sus sistemas, pues, simplemente desaparece, ¿no? Y las personas se quedan sin su dinero y otras de las noticias importantes también que subieron el año pasado es también que tengan cuidado qué es lo que instalan en su computadora, porque muchísimos malwares que están dormidos, están instalados y que están dormidos en las computadoras y que despiertan cuando ellos detectan que tu usuario, que tú como usuario haces una copia, o sea, detectan que es posiblemente un hash de una cartera de Bitcoin. Entonces, lo que hacen es, cuando tú le das copiar, en el momento en que tú haces el pegar hacia, tal vez vas a hacer alguna transacción o algo, este malware lo que hace es cambiar ese hash por una dirección de cartel de los atacantes. Entonces, en realidad no le estás transfiriendo el dinero a quien tú se lo está, a quien tú se lo quieres transferir, sino se los estás transfiriendo a los atacantes. Entonces, este también es un tipo de robo muy común y, bueno, obviamente también utilicen contraseñas seguras. O sea, aquí máxima seguridad, ¿no? Porque a alguien le cuenta su dinero. Sí. Y ¿sabes qué? También lo que me pasó en Telegram, por ejemplo, me llegaron mensajes de piramidales, de supuestos Bitcoins, ¿no? Inversiones en Bitcoin. Pues no, si tú buscas o te dicen el nombre de la empresa y la buscas en internet, inmediatamente salen así, esto es una cosa piramidal, ten cuidado. Entonces, pues investiguen, ¿no? Como dice Alina, investiguen y ya. Hay muchísima gente de a pie que está haciendo esos contactos, vendiéndoles qué es el futuro, que incluso le sugieren no invertir en estos fondos para el retiro, que todos se vayan allá. Tengan mucho cuidado porque puede ser gente que los puede estafar. Mucho, mucho. O sea, controlen ustedes el dinero. Sí se puede, sí se pueden invertir en Bitcoins, no quiere decir que no, pero que ustedes controlen su dinero, ¿no? Claro. O sea, controlen ustedes el dinero. O sea, controlen ustedes el dinero. O sea, controlen ustedes el dinero.